Hola, una máquina de escribir antigua era un artículo muy utilizado en las oficinas durante las tres primeras cuartas partes del siglo pasado. Con la llegada de los ordenadores y otros dispositivos se han relegado estas máquinas a ser meros artículos de decoración e incluso trastos abandonados. Al perderse el uso de estas máquinas también lo hicieron los componentes que utilizaban, por ejemplo las cintas y el papel de carbón. Aún se pueden comprar estas cintas en ciertas tiendas especializadas o por internet, el problema es que a veces es más caro el transporte que el producto, sobre todo si apenas vamos a utilizarlo. ¿Cómo podemos pintar, recargar o pintar una cinta de una máquina de escribir de una manera relativamente fácil y barata? Pues es muy fácil, solo necesitamos vaselina, óleo negro y un pincel. Evidentemente esto solo vale para cintas de un solo color. Lo mezclamos todo en un recipiente. Lo aplicamos en la cinta de la máquina con cuidado de esta manera por ambas capas. Vamos girando la rueda en un sentido y cuando lleguemos al final le cambiamos el sentido y vamos secando con un papel de cocina. Si fuera necesario repetimos el proceso, depende de cómo esté la cinta. Ahora lo probamos. Si hay exceso de tinta volvemos a secar con papel de cocina. Y si no tinta lo suficiente volvemos a pintar y secar. Este proceso es relativamente duradero para el uso que se suele hacer hoy en día. Y listo. Ya podemos volver a sentir el placer de escribir a máquina. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!